Cuatro les canto un tema Si se suscribe a alguien nuevo les canto Mirá como está ese hillybilly Papá, pa el Facebook Ahora si Me enojé, me enojé, me enojé en serio Ahora que hay uno que está en el basement Oh, chico ¿En serio? ¿En serio, chicos? Holy shit Nunca se metan en el basement Encontra a un man de estos No, no, no ¿En serio? ¿Estás seguro que es una buena opción? Brother ¿Estás seguro que es una buena opción? ¿Por qué es el mejor curar al man que yo dejo tirado en el piso para que muera como una chata? ¿Por qué? 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 Come on, bro Holy shit, lo fue a salvar y se le murió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! por favor a open in glass lol open in glass lol holy motherfucking shit muchas gracias por tu sub pagué solo para verte cantar ok, este tema va a ir dedicado para vos dedicá tres para vos un tema por cada sub este es anhelazo sprint 2, 30, 40 millones de yardas 4K es para vos 215 4 ranking 20 pasando por la piedra ya está, ya pasó la epilepsia y ahora se ve en el momento en el cual ustedes van a tener que levantar sus manos ok, sus encendedores chau 50 30 40 40 40 41